Hola soy Pin y esto es Destripando The Walking Dead Ya hemos visto el capítulo de esta semana Se titula El Pozo El título hace referencia a si ves el pozo luego lo llenas Mis abuelos tenían un pozo en un terreno que tenían ahí en las afueras de Tarragona Y bebíamos ese pozo Antes cuando era pequeño bebía ese pozo no pasaba nada Ahora puede ser que mueras Y nunca lo llené Siempre pensé que se llenaba solo Al igual luego iba mi abuela a llenarlo No se El capítulo de hoy ha sido un poco Es como si vas a Por ejemplo por la aventura Por decir algo Te montas en el Shambhala Y acto seguido te montas en los caballitos Nada que ver Obviamente no todos los capítulos pueden estar a la altura del último capítulo Que vimos Con ese deslace tan triste Y esas escenas tan impactantes Bueno nos han presentado un poco lo que es el reino del rey Ezequiel Con su tigre Karol sigue empeñada en querer irse ¿Dónde? Lejos, da igual Ella se quiere ir Pues deja que se vaya hombre ¿Qué más da? Hay gente que empieza a shippear a Karol con el rey Ezequiel ¿Si a qué me estás contando? No, no, no Karol y Dale tienen que acabar juntos También vemos que La gente que vive ahí dentro Sirve A los A los salvadores Aunque la mayoría de la gente que vive ahí no lo sabe El capítulo de hoy no ha dado mucho de sí Pero hemos visto el primer capítulo que viene Y parece que promete un poco más Al menos a Daryl ¿Os acordáis, no? Os lo tengo que decir Que hago spoilers ¿Os lo recuerdo? Veamos que dramas nos depara el capítulo de hoy de Walking Dead Pizza Telepizza Y Walking Dead Plaga Oh, la vida es durmiente Takao se va Ha hecho Mierdas a mí Hace dos minutos estaba inconsciente Ahora ya corre por el bosque Está flipando cosa fina la cara, ¿Ve? El planajero es hecho de... Con un colador Seguro que es de la bioguía o algo así El chico mono Del trailer Que mono De pequeño, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno... Aquí estamos El rey Ezequiel tiene un tigre Un tigre que sujetas con una correa Como cuando vas a pasear tu chucho a la calle Es un puto tigre Como te pegue Tirol Te tira el suelo, se te come a ti y a todos los demás ¿Que no? La cara de caro Pomegranates Es solo no para mí, gracias Bueno, si hay algo que quieres No le hablas ganadas Coge una puta fresa No hay fresas, ¿no? All I need is some more rest Maybe a hairbrush No one told me I be meeting royalty Anyway Your majesty I should call you your majesty, right? You can Thank you, your majesty It's a pleasure Wow, la cara lo haciendo todas veces el papelón de su vida En plan Que majo eres, que encantaste de estar aquí Y el rey está pensando Dios vayamos ya May we one day cease you all from this curse Till then know that we live on in your place Full, festive, faithful and free Only halfway free No Ya empiezan a haberse tensiones internas Hay roces La entrada del reino Que me falte la bandera de estados unidos Y la cara está en plan Ahora me enfado en el respiro Y me conveto en pera Ya están maquinando Vamos a escaparse Como matar a alguien con la guía de ruedas Y el rey Cares que niests Y la cara de ruedas Y no sé qué más de ahí Qué boivos tiene ¿Que huevos tiene? El cobbler El cobbler El cobbler El cobbler El cobbler El cobbler ¿Y el cobbler I just so... I just... I can't... Oh, God. Oh, jeez. Do you have any tissues? Yeah, one second. La cara va haciendo papelón de subida. Otra vez. La cara va haciendo papelón de subida. Adivina quién se va a pirar. By all means, fair mate, have one. This enclosure was built for the purpose of common recreation and study. Qué dramático el rey, así... ...pendiendo fuego al bidón. Wow. Hay niebla justo delante de la casa, pero... ...el bosque se ve claro de cojones, eh. ...el bosque se ve claro de la casa. ¡Vamos a hacer una de las cosas! ¡Vamos a hacer una de las cosas! ¡Vamos a hacer otra cosa! ¡Vamos a hacer otra cosa! ¡Vamos a hacer otra cosa! ¡Vamos a hacer otra cosa!